La Plaza Comercial El Agricultor quedó inaugurada en el municipio de Jaruco, segunda que abre sus puertas en la provincia de Mayabeque, a partir de la nueva política de comercialización de productos agrícolas. De manera directa los campesinos del municipio que tienen esa responsabilidad de alimentar al pueblo van a vender las producciones que ellos logran en la finca de manera directa. Y la propia cooperativa en su proceso de desarrollo de la producción agropecuaria es la encargada de abastecer este mercado y los propios campesinos concurren de manera organizada y se venden. Algo que aquí también de manera directa va a impactar es la venta de carne de cerdo, un proyecto que se ha venido desarrollando por la organización dentro de este gran amplio plan de actividad de que es poder tener, desarrollar en la finca de los campesinos la cría de cerdo para la venta a la población de manera directa. El proyecto es un viejo anhelo de los campesinos de la zona para llevarle al pueblo productos agropecuarios de buena calidad y a precios asequibles. Realmente esto fue un sueño que nació una visita conjunta entre la Universidad Agraria de La Habana y ahí nació la idea de crear una plaza comercial agropecuaria como un proyecto de desarrollo local como destino final al tema de producciones. Esta plaza para los productores es que viabiliza el sistema económico del campesino. ¿Qué beneficio le trae a la CCS? Que estimula más al campesino para que produzca más, porque cuando el campesino necesita económicamente en un tiempo muy breve ver su trabajo, le da posibilidad de esta forma poderlo adquirir. En su primera jornada se comercializaron diferentes productos, por lo que sostener las ofertas y mantener la calidad impone mayor desafío para los productores de la ciudad condal. Atrás va quedando las trabas que estorban la producción, el acopio y la comercialización de productos agropecuarios. Lianne Soto, en directo.